La fundación del círculo de medios digitales y redes sociales Fusindres dio a conocer el ranking de las 100 personas más influyentes en los medios de comunicación y redes sociales de la República Dominicana del año 2023. Este es el primer ranking que hacen. Ellos lo realizaron a través de votación por la plataforma más utilizada en el país y en el mundo, diría yo, que es Facebook. Ahí se tuvieron, alcanzaron 39.278 personas que votaron del 1 al 100. Ah, el asunto es en Facebook. En Facebook. Fue en Facebook. Utilizaron Facebook para la votación. Del 1 al 15 de diciembre, ellos evidentemente o aparentemente hicieron su listado de las personas para que votaran y la gente eligió entre lo que habían seleccionado ahí. Ya hay, no sé si quizá haya un pequeño sesgo, diría yo, porque el primer listado lo hicieron ellos en la fundación, de las personas que ellos reconocieron, y todos empezaron a votar. Pero está muy bueno, está transparente, porque hay una votación a través de Facebook únicamente. Dejó de lado a las demás redes sociales, pero Facebook es la más utilizada. Por lo menos, es la más utilizada en el país. ¿Para sí? ¿Para información y video? No, como red social. Es la que más usuario utiliza. Facebook todavía. Seguida por WhatsApp, TikTok, Instagram y de último Twitter o X en el país. Sin embargo, en el blanco del público, ¿no? La mayor cantidad de personas que utiliza Facebook son los mayores de edad. Gente de 45 años en adelante. Los que mueven el dinero, ¿eh? Sí. Entonces, en este ranking, ¿cuál fue el top? Vamos a leer los nombres. Lo tengo por aquí. Vamos a leer los nombres de los primeros lugares. Por lo menos. Y yo quisiera saltar en algunos lugares para destacar algunas cositas. Primer lugar, según este ranking, esta primera votación a través de Facebook. Disculpa. Disculpa. Dime. ¿Puedes empezar? ¿Cuántos lugares vas a dar? ¿Cinco o diez? Para empezar, de abajo hacia arriba, por favor. De abajo hacia arriba. Sí, claro. Vamos a dar los primeros seis, entonces, digo yo, por lo menos. No, vamos a dar los primeros diez. Ok. Para tener un número, ¿verdad? Que la gente acostumbra a utilizar. Que seis está como raro. Top ten. Top ten. El número diez. Iván Ruiz. Con 35.988 votos. Influyente. O sea, el más influyente en los medios de comunicación en las redes sociales, según esta fundación, este ranking, hecha a través de Facebook. Iván Ruiz, número diez. Número nueve, Yulisa Céspedes. Wow. Según el ranking. Número ocho, Roberto Cabada. Sí, es Roberto Cabada. Número siete, influyente, Oji Santos. Nostalgia. Sí. Pero escúcheme, es tan cerquita. Repito, Iván, Yulisa, Cabada y Oji Santos, tan cerca. 35.900, 36.012 votos. Nostalgia, Oji. Claro. 36.023 votos. Igual que el show del mediodía. Y Oji tiene 36.221. O sea, que se llevan, el que más se llevan son Oji y Cabada, que se llevan casi 200 votos. Pero están cerquita todos, entre 20, 30, 50 votos. Ahora hay un salto más largo. Y el número seis es Ramón Tolentino. Y se le coló. Con 38.891 votos. O sea, que Tolentino le lleva como 4.000 votos a Oji. O sea, que está más influyente, según este ranking, que Oji y Cabada. La creación de Santiago Matías ahí. Sí. No, pero ahí Santiago tiene un control, porque te voy a sorprender con esto. Mira, tú vas a ver lo que hay en el top 10. ¿Verdad? El número cinco, el puesto número cinco lo ocupa Alicia Ortega. Con 39.226 votos. Sin hablar. Sí, sin. Qué frecuente. Todavía no ha hablado. Y empiezan las sorpresas. O sea, ya Tolentino no te puedes saber, pero la gente dice que sí, ¿verdad? El número cuatro, Santiago Matías Alofoque. Wow. Con 39.227 votos. Él, Santiago, él. Él, Santiago Alofoque, él. Él. El número tres le corresponde a Nuria Pillera. Con 39.230 votos. Pero Nuria no se retiró, no se jubiló. Ella está haciendo reportajes de Santana, Valverito. Ah, ok, ok, ok. Sigue siendo influyente, según le encuentran a esto. El número dos. Aquí vienen los, ¿verdad? Como el semifinalista. O el semicampeo. No, el primer, el finalista, el finalista. El primer finalista. El primer finalista. El finalista. El primer finalista. Con 39.232 votos, Julio Martínez Pozo. Ahora el campeón, el champion, el más influyente, el comunicador, con más influencia y credibilidad de la República Dominicana. El relevo de Álvaro Arbelo, supongo. Porque si Álvaro hubiese estado vivo, quizás estuviera en el número uno. El relevo de Álvaro. Ya lo bienvenido tuvo ahí. Salvaguardando las distancias. Muchos años tuvo ahí a Álvaro, a don Álvaro y a su sucesor. Ahí mismo. Y a Martínez Pozo. No, el top tres lo tenía entonces. No, y tenía al número uno también. Ya Martínez Pozo. Bienvenido tenía el número uno también ahí. Ricardo Nieves. Sí, sí. Ricardo Nieves estaba en el gobierno una mañana. Tuvo a los tres ahí. Sí, lo tuvo el one to three. Uf, ¿cuánto dinero se movió ahí, Dios mío? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuánto dinero? ¿Para hacer el ranking, tú dices? No, no. En el programa. Imagínate, Álvaro Torbero. Ricardo Nieves y Martínez Pozo juntos ahí. Tranquilísimo esa gente. Dios mío. Se respetó. Pero ahí es el gobierno. El gobierno era ahí. Mira, hicimos el top 10, pero yo no quiero dejar de mencionar. Salté a la mente. Vamos a saltar algunos. Algunos nombres aquí que yo veo, que yo veo, que es importante destacar porque son nombres, así como el de Tolentino, ¿verdad? Quizá no el de Santiago porque Santiago tiene mucho tiempo que tiene cierto nivel de reconocimiento, como el de Tolentino, que ha ganado mucho espacio de reconocimiento. Un fenómeno. Un fenómeno. Y que esté aquí en el número seis. Hay que llamar la atención. Pero hay otros nombres que puedo destacar, que no están en el top 10, pero es importante que estén aquí. Por ejemplo, Elvin Castillo, está en la posición número 15. O sea, que Elvin Castillo de la última generación se ha ido posicionando en el reconocimiento de la gente. Jaime Rincón, el número 16. ¿Verdad? Pero no solamente eso. Yo le voy a dar otro nombre a ustedes que para mí llama mucho la atención. Bueno, déjame decirte esto, ¿verdad? Está José Laluz quedó en 14. Elvin Castillo, 15. Jaime, 16. Esos nombres porque son los emergentes, ¿no? En redes sociales. Jaime, 16. Colombia, Alcántara, 17. Luis Nicol Porán, 18. ¿Verdad? Johnny Vázquez, 19. Alfredo de la Cruz, 20. Ahí empiezan a entrar entonces otro grupo de personas con influyentes que no son de medios de comunicación noticiosos ni de opinión, sino más bien de entretenimiento. Sí. Fíjate, está el boli, Bolí Valvalera, el doctor Nastra, o sea, el boli 21. ¿Y cómo uno puede ubicar al boli? ¿Porque él es diputado? Sí, pero está trabajando en un medio. Entretenimiento, diputado. No, no, pero que trabaja. No, no, él es diputado, pero el programa de él ha sido de entretenimiento. Sí, sí, yo sé lo que tú dices, pero tú no sé si me doy a entender. Es raro, ¿no? De entretenimiento, pero diputado. Sí. Entonces, mira, Vicente Cardona, que es el doctor Nastra, 22. Número 23, la comunicadora o personalidad más influyente del país, número 23, Amelia Alcántara. Claro lo es, tiene un gran público que representa a un gran público aquí en República Dominicana. Por encima de Domingo Paez, que está en el número 24, que era donde quería llegar, ¿verdad? Y ya tú podrás encontrar la caterva, Sergio Carlota en el 30, Carlos Durán en el 32, Ricardo Ripoll en el 34, Luis Singh en el 35, Rafael Guerrero en el 37, Wilson Suet en el 41. Déjame seguir llamando aquí, José Peguero en el 43, estoy buscando lo que me dijeron redes sociales y así. El pregonero que él lo infaña, que le pusieron en el pregonero para que la gente lo identifique en el 44, Edi Feble en el 45, Víctor Gómez en el 46. ¿Tú sabes qué? Yo en ese listado, por ejemplo, Guerrero, ¿cómo se llama? Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, ahora que está tan lejos, ¿no? Tan lejos de un Ricardo Nieves, que está en la posición número uno. Yo pienso que quizá también la gente cuando le hacen la pregunta, ok, puede que tengan el, ¿quién es más influyente? Y puede que tengan en su mente a Ricardo Nieves, y voten por Ricardo Nieves, pero porque lo, o sea. Por el reconocimiento previo de que ya tiene un respeto, un background. Sí, y lo vota, pero. Sigue más a otro. Quizá él ve más video de Guerrero. No, exactamente, estamos claros en eso. Porque ese señor Guerrero, ese señor tiene mucho, muchas vistas en su canal. Tiene muchas vistas. El tema es que cuando hablan de influyente, uno logra, uno generalmente, en mi caso, yo hago como una división. Porque lo que yo he visto desde este listado es que la gente tiende a confundir, al parecer, popularidad con influencia. Y no es lo mismo. Con la influencia es la capacidad de incidir, y la capacidad de incidir en sectores que toman decisiones. Sectores de poder, sí. O sea, sectores de poder, no necesariamente un, como los artistas, ¿no? Hay un artista que es el más popular, para que la gente lo entienda en el ámbito musical, como Bad Bunny, pero quizás el álbum más influyente de ese género, que es el reggaetón y de toda esa vaina que se le dieron de Puerto Rico, puede ser la vallarde de Tego Calderón, para que tú sabes. Y no vendió ni de cerca lo que sí ha logrado a nivel de ganancias, es Bad Bunny. Entonces, yo creo que por ahí hay como cierta confusión. Ahorita fue, antes de grabar, tenemos una discusión interesante, Mario y yo, sobre Julio Martínez Pozo. Tú decías, por ejemplo, que Julio Martínez Pozo tiene muchísima incidencia, y quizás hasta más incidencia. Influencia, influencia, influencia. Sí, pero incidencia, por eso. Sí, no, pero para estar con el título del listado. Vamos a decir influencia, exacto. Más influyente es Martínez Pozo en sectores que toman decisiones a nivel empresarial. Y político. Y político. Pero el tema es que yo veo que cuando baja una raya Ricardo Nieves en lo político, a él le responden de una vez. Vamos a ver quién. Y generalmente con cosas positivas. O, como pasó últimamente, Ángel Hernández, con el tema del INAFOCAMI, de los 18 millones, de la Universidad de él, de la Guapa. Él se lo comió y le dijo, Miyagi, qué sé yo qué, ta, 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 ta. Pero Ángel Hernández, en la misma emisora donde está Ricardo Nieves, a quien le responde duramente, por así decirlo, a través de un comunicado del ministerio, es al que hace la denuncia primero, que es a Nayib Chaede, y lo emplaza. Pero nada le dijo a Ricardo Nieves que le dio en la madre. ¿Tú estás entendiendo? O sea, el nivel de ascendencia que tiene Ricardo Nieves. O sea, Ricardo Nieves le dio durísimo, tan duro a Ángel Hernández, que no fue ni de cerca, respecto a Nayib Chaede. Pero analiza lo siguiente. O sea, lo que te quiero decir, o le temen, o le aclaran las cosas de una forma amigable, que me recuerda mucho a Álvaro Arbelo. Bien, tú dices que es más influyente de Ricardo Nieves que Martín Esposo. Yo tomo el mismo ejemplo, tú tienes que entender la procedencia del ministro Ángel Hernández. O sea, ¿de qué sector viene Ángel Hernández? Él no es un alto político del PRM. Ni un alto perfil político del país. Pero responde a un círculo poderoso del país. Pero él responde, él no es. Bueno, pero viene de ahí. Si tú me dijiste a mí, correcto, yo te digo a ti, pero oye lo que pasa, oye lo que pasa. Él responde, él no es. El ministro Ángel Hernández está ahí por una coyuntura. Sin esa coyuntura, nadie se iba a suponer o imaginar nunca jamás que él iba a ocupar esa posición en ningún gobierno, ni siquiera en del PRM. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo lo que digo es, aquí evidentemente en este ranking, esto es un ranking que no lo hicieron expertos. No fue la gente que votó en Facebook. Exactamente. Si tú me dices a mí, por ejemplo, vamos a ver con el círculo de periodistas, según el parecer ellos, o agencias. A mí me hubiera gustado ver más ese. O sea, honestamente, no es por el pueblo. O sea, en el pueblo yo creo que hubiera sido, la palabra que hubiera, creo que pegado más, es más popular. Sí. No, porque al final eso fue lo que recogió para mí. Para mí recogió cuál es la persona que ellos más reconocen, más popular para ellos. Ellos dicen, porque se está confundiendo la popularidad o el reconocimiento, la fama, no con la influencia. Por lo general, una persona famosa tiene influencia. Ahora, el que sea más famoso va a ser más influyente, no necesariamente. No, no, no. Y yo quiero poner varios ejemplos para que la gente que nos escucha entienda. Si fuera por el reconocimiento o por la popularidad, que se puede equiparar inmediatamente la influencia, entonces Johnny Ventura no hubiese perdido la significatura cuando aspiró. Sergio Vargas no hubiese perdido la reputación al diputado cuando perdió en Villalda Gracia. ¿Tú me entiendes? Si fuera por el reconocimiento y por la popularidad. El caso de que te reconozcan, que tú seas popular, que tú te entretengas, no te convierte automáticamente en una persona influyente en términos reales. Eso es como que tú, mira, por ejemplo, obviamente te da influencia, porque te voy a poner un ejemplo del boli. ¿De dónde viene el boli? El boli no es comentarista de noticias ni de política. El tipo ha hecho programas de humor todo el tiempo, entretenimiento y tal. De ahí dio el salto a la política. ¿De algo más repentista? Claro. De ahí saltó a la política y pudo capitalizar su figura, porque tiene influencia, y ganó una diputación. Ahora, él, por el reconocimiento que tiene, y que le pueda dar la gente, y la popularidad el reconocimiento, ¿es equivalente al nivel de influencia que él tiene? No. Él tiene mucha influencia porque tiene mucho reconocimiento, pero no es equivalente. Él puede ser más reconocido y más popular que lo influyente que vaya a ser a través de la comunicación. ¿Tú me entiendes? O sea, porque tú me dices a mí, yo te puedo decir, aquí en el ranking yo te puedo mencionar, y inclusive hay gente por encima del boli, aquí, que son menos conocidas que el boli, en términos generales. Pero ranking lo puso más influyente. ¿Tú me entiendes? Porque el caso que te reconozca más, que tú seas más popular o seas más famoso, no quiere decir que tú tengas más influencia de la gente. Claro. Y por eso, y si te bien componer el tema, el ejemplo de los humoristas. O sea, usted es humorista, usted lo conoce a mucha gente, se ríe a mucha gente, usted divierte a mucha gente. Ahora, usted tiene la capacidad, porque hace chistes y divierte a la gente, de influenciar en la toma de decisiones de gente, en este caso serio. Entonces, yo opino. Está mal de origen, está mal de origen, porque es una votación que ponen a la gente. Popular. Y la gente son expertos en eso, de diferenciar influencia o popularidad. Ahora. No, no, no son expertos. No son, la gente no. Pero en el segundo lugar, y en el primero, ahí están. No, ahí no fallaron. Ahí no fallaron. Ahí no fallaron. Sí, pero lo más, lo que hay es que discutir, ¿quién es más influyente? ¿Es Ricardo Nieves? ¿A quién le temen más los sectores de poder? ¿A Ricardo Nieves o a Martín Esposo? Yo digo que a Ricardo Nieves. Yo pienso que a Ricardo Nieves, por una diferencia, que me parece que es ostensible, ¿no? Y tan pegadito, porque son 39 mil. Y mira, y es caco con caco, porque tampoco es que ampliamente, porque la verdad que Julio Martín Esposo, no hace más que a nivel de performance y todo eso, que mejorar cada día, ¿eh? Hay que verlo a Martín Esposo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Como ha evolucionado. Hay que decirlo honestamente. Hay que respetarlo. No comparto ninguna de sus ideas, pero es excelente comunicador. Ninguna. Precisamente. Casi ninguna. Precisamente porque Ricardo Nieves ha sabido venderse como independiente y Martín Esposo, aunque no tiene militancia política, sí se sindica como un hombre del PLD. Sí. Y él mismo lo dijo en muchísimas ocasiones. Recordemos aquel enfrentamiento que llegó a ser muy intenso a nivel mediático entre los comunicadores de Danilo Medina y los de Leonel Fernández, sobre todo en 2007, cuando pierde Danilo, que él, lo recuerdo, que discutiendo con Álvaro Olvelo, él dijo, no, yo soy de Danilo. Eso yo no lo olvido, ¿eh? Yo lo dijo en numerosas ocasiones. Pero Julio... Y aunque los cortes no quita lo valiente, yo creo que esa pequeña diferencia beneficia a Ricardo Nieves. Yo te voy a decir que los cortes no quitan para los camarones. Yo te decía que Julio es el mismo ejemplo de que tú puedes ser objetivo, aunque no necesariamente en un aspecto político seas independiente o imparcial. Tú puedes estar parcializado con unos temas porque tú tienes tu juicio, ¿verdad? Pero tú puedes ser objetivo. Objetivo no lo es. Bueno. Que maneja la retórica, sí. Bien, pero esa es tu votación. Pero objetivo no es. Aquí hay... Y lo genial de él es eso, que maneja la retórica. Ok. Y que uno... Y que se puede confundir con la objetividad, pero objetivo para nada. Maneja la retórica. Ya. Pero dale. Muy bueno, muy bueno. Entonces, el tuyo es un voto, entonces tú le pones un voto más a Ricardo Nieves. Ya. Queda en la misma posición. Tú eres un voto más. Ok. Y yo que soy un voto más también, voy a dar mi opinión. Para mí, Julio, es el vivo ejemplo de que tú puedes ser objetivo y no necesariamente tiene que ser imparcial, porque yo no creo en eso de la imparcialidad. Yo particularmente creo que eso es una quimera, eso es una falacia. El que me viene a mí con un entorno, yo soy imparcial, entonces yo ni mucho caso le hago, porque eso es imposible y es una falacia. Usted tiene que saber primero que usted es parcializado, porque usted nunca es una convicción, una construcción de lo que va a opinar, a hablar o a consumir. Sin embargo, usted sí puede tener la capacidad de ser objetivo cuando aborda un tema y tu objetividad evidentemente va a estar muy ligada a lo que tú concibas que es lo correcto o a lo que tú entiendas por donde van las cosas. Y eso es lo que ha demostrado esta gente. Sin embargo, aquí, en este ranking, interesantísimo porque incluye y entiendo yo que hace algo propositivo, a mucha gente que ha trascendido en los medios de comunicación no necesariamente a través de los medios tradicionales, de las cuñas tradicionales y de las relaciones tradicionales de poder, de familia, de hijos de fulano, del hermano de fulano, sino que las plataformas digitales le han permitido colarse en el reconocimiento popular y la gente reconocerle de alguna manera la influencia. Y hablo específicamente del caso de Santiago, de Trentino, etc. Ahora bien, la crítica que le abordo a este listado es precisamente eso, que ahí la gente tiene que saber entender el listado y diferenciar de reconocimiento en el trabajo y de influencia. Inclusive, habría sido para mí más interesante, como fue a través de una plataforma digital, que es eso, el ranking, como diferenciar el ranking. Se fue en un ranking de comunicadores que usted conoce tradicionalmente y los comunicadores de los medios digitales. para que vean el último vestigio y de entretenimiento, para que vean el último vestigio de influencia de Alicia Ortega, por ejemplo, el por qué está en ese listado y está entre los 10. O, el caso del Intran, el hombre que denuncia el fraude, la vaina, el empresario argentino que mostró muchísimas pruebas, pa, 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 no le hicieron caso. No le hicieron caso. Convenientemente no le hicieron caso desde el gobierno y ella presenta la versión de la empresa timada en los Estados Unidos y en plaza en televisión nacional a Hugo Veras al otro día renunció. Miren el poder. Eso es ser influyente. Eso es para que vean el ejemplo, señores, del nivel de influencia que puede tener un comunicador. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo me gusta para seguir creciendo.